He quedado en dos minutos y aún estoy por arreglar, me maquillo, pillo el móvil, la cartera y voy pitando, me deje el tabaco, ya no puedo regresar, supongo que hoy es el día para empezar a dejarlo. No hay un taxi, no hay un puto taxi en esta ciudad, no hay un puto taxi, no hay un taxi, no hay un puto taxi en esta ciudad, no hay un puto taxi. Pues por fin ha llegado el día, ya estamos aquí contigo cariño, teníamos unas ganas. ¿Qué tal estás? Ongi e Torri. Ongi e Torri, caí, se veis en Ardañac. ¿Qué es lo que más te gusta de Euskadi? ¿Qué es lo que te atrae de aquí? Los bisexuales guarros. Eso en Bilbao, ¿no? En Bilbao hay mucho. En Bilbao hay mucho. En general yo creo que Euskadi es muy bisexual, pero no, es como la energía, el garbo. ¿Sabes cómo la gente como es? Me gusta mucho. Los movimientos sociales, creo que también aquí tiene mucha fuerza, ¿no? Se nota las mujeres, así como estoicas. ¿Como nosotras, por ejemplo? Sí, por ejemplo. ¿Y qué tal está yendo la gira? A Obel Black Label. Oh, toma ya, la primera que dice el label. Ya es que ves un anglicismo y se te atraganta, es tan fuerte. Pues muy bien, la verdad. No para. Y hoy aquí va a estar a reventar, o sea que… Se nos han dicho. Sí. Además, como mis fans son tan chulas, las paredes van a superar una esencia destilada 100% coño. Hombre, vamos a servir coño tú y todas nosotras. La verdad es que estamos súper a gusto porque en tus conciertos podemos ir y podemos ser quien queramos ser, ¿no? ¿Qué? Ya, eso es tan chulo que si queréis espacio seguro, ¿no? Aunque en algunas salas me haya pasado de repente algún segurata un poco deslenguado, pero claro, ¿qué va a hacer un neonazi contra mil travestis? Pues nada, cariño. La batalla está perdida, pero yo muy contenta. Es como una misa, lo siento. Más que como un acto de contemplación de un espectáculo, siento como que todas formamos parte de un culto. Un culto que tiene como dios a un basilisco hermafrodita. ¿Cuál es el videoclip en el que mejor te lo has pasado y por qué? Yo creo que el de Por España, pero porque fueron tres días de rodaje y como muchas localizaciones, muchos looks, la escena del parking es en el parking de la Rey Juan Carlos, que es donde Cristina Cifuentes falsificó el máster. Tuvimos que llamar a la Guardia Civil para pedir los trajes oficiales, entonces claro, convencer a un guardia civil de que te deje un traje para un vídeo de Samantha Hudson, pues es muy Paquita Salas. ¿Y cuál es el videoclip que más te ha costado o menos has disfrutado grabar? Los he disfrutado todos muchos, igual demasiado coño es que hacía mucho frío y claro, en la estética demasiado coño, entonces iba básicamente desnuda. Y también como a nivel inversión de dinero fue el que más me gasté, pero la verdad es que me lo paso muy bien siempre. ¿Y tu look favorito? Los premios ídolo cuando fui con el pantalón y la camiseta con la cara de Nicolas Cage se di grafiada y llevaba el bolsito de la gallina y unas botas rojas de stripper. Yo no sé lo que te diría sentir a lado de alguien que tiene un MTV Emma. ¿Qué se siente, cariño? Que no cualquiera lo tiene, yo te lo recuerdo todas las veces que quieras. Se me olvida siempre la verdad, pero es como muy fuerte, ¿no? ¿Qué has hecho este mes? ¿Ganar un Emma? No lo entiendo. Y punto, pero tienes que decir más. Y punto, ya está, y punch. O sea... Yo estoy como... que me hace mucha ilusión, pero al mismo tiempo es como que se me olvida. No lo sé. Lo tengo en la cocina, así al lado de la cacerola, porque como es de metal, me va muy bien con el bajo de las cacerolas, que son así como hierro, o sea, un poco oxidado. Le queda como muy empastado. Me gusta, lo tengo ahí en la encimera. Brutal. O sea, y el look que llevabas y cómo ibas, estabas... Bueno, siempre vas bien, pero en ese día estabas, para mí, divina, ¿eh? O sea... Hombre, ¿verdad? ¿Quién te hace la ropa de la gira? Porque a mí ese sujetador con las manitas, o sea, me encanta, me flipa. Pues la hace una amiga mía que se llama Nico Bleu. Pues es brutal. Y eso fue porque le dije yo, quiero un top hecho con guantes de motociclista. Y me imaginaba como una cosa con más guantes, como más tapada, y ella dijo, no, mi amor, te voy a hacer un bikini. Y vas y arras de pezón. Además, que parece que alguien te está abrazando por detrás o algo. Claro, un motorista fantasma. Es buenísima. Sujetándome los pechos, para que no se me caigan, que es que la gravedad es muy hija de puta. Si te digo chula, ¿qué te viene a la cabeza? Tía. Si te digo peluchito. Bebé. Si te digo soy maricón. Reseteo cultural. Y burguesa arruinada, que nos encanta aquí a la compañera y a mí. Le gusta hacer algún playback así con burguesa arruinada. Y tenemos así un poquito de show también, que nos encanta. Claro, pues bimbo comunismo. Obrera con clase. ¿Qué ha pasado con el tatuaje de Arturo Valls? Me puse otro encima. Porque sentía que ese pertenecía a una Samantha que ya no me representa. Entonces, un día borracha en Magaluf, pensé que era lo más absurdo y feo que podía tatuarme. Y decidí ponerme putoncillo en Arial Black, en mayúsculas. Bueno, la verdad que mucho mejor putoncillo en Arial Black. Sí. Sí, creo que putoncillo es una palabra que me representa mucho. Como estéticamente y también la filosofía de un putoncillo creo que encaja con mi perspectiva de la vida. ¿Qué le dirías a Samantha Hudson, la que hizo un trabajo para el cole y que todavía no sabe mucho, pero sabe de la vida? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le ayudarías? Le diría que te follen, hija de puta. Yo no le diría nada. Creo que siempre he sido muy apañada. Y ya me decía mucho la gente, entonces yo me miraría y diría... Sí, por lo menos, ¿no? Más bien. Sí, así tampoco, porque tampoco es que fuera muy bien. Pero es verdad. Pero es que las cosas que van mal también te llevan de repente a un punto que no habías contemplado antes. No sé, no me diría nada. Nada. No, creo que como mataría un insecto para que cambiara una parte del futuro, pero totalmente aleatoria. ¿Te imaginas? Mato una mariposa y soy cis. No, pues no la mates. Y me dejo bigote. Esperamos después el concierto, que vamos a venir aquí, que seguro que nos lo pasamos súper bien. Yo creo que es el tercero que vengo ya, así que... Oh my God. Claro. Y por cierto, decirte que tú suenas en los valles de Navarra, en Bortziri, suenas en el Baztan también, porque en algún bar que he ido por ahí también he conseguido poner tus canciones. Cuando me han preguntado quién es Amanda Hudson, obviamente, a ver, ellos vienen caseríos. Entonces, tampoco tienen mucha conciencia de esto. Y nada, pues eso, que es que ricasco y nos vemos después. Hombre, claro, me encanta sonar en los valles de Navarra. Me imagino como un eco reverberando entre las montañas. Entre las lamias y los tartalos. ¡Tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot.